Esa niña me dejó un pica Esa niña me dejó un pica Y algo loca Esa niña se lo lleva todo Sin darse cuenta que ahora Si me ha dejado un pica Es un domingo por la tarde Y pasé, te miro mi reloj Hombre, la ilusión se me desploma Porque pasaron las horas Y ella nunca apareció Nos conocimos la otra noche Y bailando fue el que me atrapó Y yo no pude contenerme Hasta que quise besarle Y ella me lo permitió Esa niña me dejó un pica Esa niña me dejó un pica Y algo loca Esa niña se lo lleva todo Sin darse cuenta que ahora Si me ha dejado un pica No hice más que dar la media vuelta Enseguida desapareció Con la ilusión se me desploma Porque pasaron las horas Esa niña me dejó un pica Y algo loca Esa niña se lo lleva todo Sin darse cuenta que ahora Si me ha dejado un pica Pica, pica Y que viva la salsa En el medio del salón Esa niña me dejó un pica Pica, pica Una noche yo entre el trajo De ella yo me enamoré Esa niña me dejó un pica Pica, pica Y que viva la música latina Mira fue donde yo me crié Esa niña me dejó un pica Pica, pica Ay mira me dejó un pica Ay mira me dejó un pica Esa niña me dejó un pica Pica, pica ¡Vamos! ¡Ah, mira la morina! Canario cantando La gente rompeando Y yo vengo arrollando ¡Santo Domingo! Al que agarra media vuelta Es que ha desaparecido Pica, pica Del remate que he quedado Pica, pica Entrujao, enchulao Pica, pica Te mira como la tiene La tiene de mecholao Pica, pica La moña, la moña, la moña Qué rico es guillado Pica, pica Un aplauso no hay narines Que te han mirado Me embrujó, me dejó, me amarró Me embrujó, me dejó Ay que como un loco, mi chulo Me embrujó, me dejó Es que las mujeres así son Me embrujó, me dejó Dame la vuelta bailando mi ricas Me embrujó, me dejó Ella me dejó, ella me dejó, ella me dejó Me embrujó, me dejó Ahora cantando lo digo yo Me embrujó, me dejó Mira bailando se bajó Me embrujó, me dejó Me dejó, ella me enchuló Me embrujó, me dejó Ay pero qué bonito lo digo yo Me embrujó, me dejó La moña, la moña, la moña sonó Me embrujó, me dejó Ella me dejó, ella me enchuló Me embrujó, me dejó Ay mira la moña, la moña sonó Y que viva la rosa latina Me embrujó, me dejó Como un loco me enchuló Me embrujó, me dejó Es que las mujeres así son Me embrujó, me dejó Ahora cantando lo digo yo Picao, picao Me dejó, picao Y enamorado Vamos ¿Cómo está mi gente? Arriba latinos Muy buenas noches, muchísimas gracias por esos lindos aplausos Esperando que esta noche sea la noche de las grados de todos ustedes Ver tantas caras lindas reunidas aquí Y esperando que este espectáculo sea de las grados de todos ustedes Y estamos llevando a nuestra música latina a otro nivel Así que viva nuestra música latina Y dice así A probar una paella A probar una paella Es que yo la adoro a ella No tiene ni discusión Le entregó mi corazón moralita Al hacerme una paella A probar una paella Con mucho camarón Y de mi paella A probar una paella Lo que doy mi corazón Cuando ella me da paella Yo me pongo sabrosos a mí Si me cocina paella A probar una paella A quien no le gusta que le denme paella A probar una paella Oye, me diga dónde está, dónde, dónde está, venga Aparobado una paella Miriam, dime si ves me está bailando los ángeles Aparobado una paella Y ya cuando yo salga, me como una pared Aparobado una paella Con mucha cebollita molina Aparobado De La Habana Lisandro Arias Yo quiero que me ayude con la clave Pau, 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 pau Qué bonita, mi gente Paquito Navarro Yo nací en Santo Domingo Con respeto a la guía Con respeto a los soneros Por eso dicen canarias Con respeto a los soneros Por eso dicen canarias Porque canto muy de adentro Mira y en esto le pongo sentimiento De Venezuela a Toscar Y de Borinca en la Bella También viene Tony Vega Mira que estuvo aquí al cantar Mi compadre Sergio Vargas Ese no pudo faltar El maestro Tito Fuente de Puerto Rico No vino a tocar Eddie Torres es su bailarina De Nueva York y Puerto Rico Y la reina del merengue Que no se me quede en vida Con mi swing que acaba de llegar También tum, tum Que ahorita merengue va a tocar Viene de la guila del encanto Puerto Rico, ¿cómo está? Y la reina del merengue, miliquesada Que no se me puede quedar Por eso me dicen canarias Cuando me pongo a cantar Oye, por eso me dicen canarias Cuando me pongo a cantar Con orgullo yo lo hago Dominicano, caballero Le canto de verdad Quieto, Tito Roja Quieto, Tito Roja Me apa, ¿no? No, no, no Sora ¡Aquí va! 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 ¡Aquí va!